Los unionenses están muy contentos porque ya tienen nuevo hospital y para su inauguración se contó con la presencia del presidente de la república, Salvador Sánchez Serén. Con un nuevo centro obstétrico independiente, incluye 7 camas de labor de partos, 2 salas de recuperación, un quirófano, un avanzado equipo de rayos X. Este hospital tiene asegurado ya la cobertura, por ejemplo, de atención infantil y atención a mujeres durante 24 horas. Son aproximadamente 9 hospitales en la zona oriental los que han resultado beneficiados desde el año 2009 a la fecha. Ya se inició una grande e imponente obra de infraestructura sanitaria en el municipio de San Miguel, que es la construcción del nuevo hospital del seguro social de San Miguel. La meta por parte de las autoridades de salud es poder estar realizando sus labores completamente a finales del mes de mayo. Los pacientes ya pueden venir acá al hospital a recibir su consulta, sacar su cita, aquí son atendidos odontología, medicina física y rehabilitación. Solamente está pendiente la hospitalización que esperamos que para el 25 de mayo tener ya terminado todos los servicios, ya trabajan un 100% acá. Se espera que en este nosocomio se puedan atender a más de 125 mil personas habitantes del departamento de la Unión. Este es un informe especial para Telenoticias 21, informó Samuel Robles.